Y inicia la carrera por la gobernación de Arauca para las próximas elecciones regionales. Trece son los precandidatos inscritos que buscan el aval en los diferentes partidos políticos. Liberales con cinco, Centro Democrático con seis y Cambio Radical y la U con uno. Desde ya inició la carrera de los políticos por la gobernación del departamento de Arauca. Ya existen varios precandidatos inscritos en algunos partidos políticos. ¿Qué tendrá la gobernación de Arauca que todos quieren ser gobernador y a pesar que los recursos cada día son menos? El primero de dar a conocer sus nombres de los precandidatos fue el Partido Liberal Colombiano en esta región del país. Es así que en su asamblea departamental se presentaron cinco hojas de vida. Hernando Pozo Parales es alcalde del municipio de Arauca, es candidato a la gobernación de Arauca y es candidato a la Cámara de Representantes. El segundo fue José Alí Domínguez, es alcalde del municipio de Tame, es diputado del departamento de Arauca y es secretario de Planeación de la Administración Departamental, que hoy preside el médico Ricardo Alvarado Bestene. Otra de las personas que presentó su hoja de vida fue Pablo Eduardo Caro, es diputado de Arauca, quien militaba en años anteriores en el Partido Cambio Radical y que ahora pasó al partido del Trapo Rojo en el departamento de Arauca. Otro que pone su nombre como candidato es el actual diputado del departamento de Arauca, Hernando Henao, y que hoy es presidente de la Asamblea Departamental. Y el último en conocerse es el excandidato al consejo del municipio de Arauca en las pasadas elecciones, el joven araucano profesional Juan Manuel Salguero. Otro de los partidos es el Centro Democrático, que ya cuenta con varios precandidatos como Roger Cisnero, quien siempre ha estado dedicado a la educación superior en esta región del país. También aparece escrito Wilter Elías Mojica, un joven araucano profesional y empresario y que hoy quiere dirigir el departamento de Arauca. También aparece el joven araucano Camilo Acosta Acosta, hijo del exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal y excandidato a la Cámara Representante por Bogotá. También se escribió el exdiputado de Arauca Edgar Guzmán Robles, que también postula su nombre para la gobernación de Arauca por esta colectividad. Otro que también al parecer se escribió fue el exalcalde del municipio de Saravena, Mario Avellaneda, quien militaba también en el partido Cambio Radical y que fue alcalde por esta colectividad en el municipio de Saravena. Y una última carta que se podría jugar el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es el exrepresentante a la Cámara Luis Emilio Tobar Bello, quien tomará la decisión en los próximos días. Otro de los partidos políticos es Cambio Radical en el departamento de Arauca, que cuenta con una sola hoja de vida por esta colectividad. Se trata del exgobernador de Arauca y exdirector del Hospital San Vicente, José Facundo Castillo Cisneros. El partido de la Unidad Nacional U también se la jugará con el exalcalde de Saravena y el actual diputado, José Trinidad Sierra Sierra, quien aspira a tener la representación del pie de monte araucano. Ahora se espera, por parte de los partidos políticos, que escojan quiénes serán sus candidatos a la gobernación de Arauca en las próximas elecciones regionales. Aproximadamente en el mes de mayo o junio se conocerán las decisiones de los partidos políticos de quién serán los candidatos oficiales por el Partido Liberal Colombiano, por el Partido Centro Democrático, por el Partido de la U, por el Partido Cambio Radical o si aparecen unos nuevos candidatos a la gobernación de Arauca. Aproximadamente en el mes de mayo.